Hay una resolución publicitaria que hay que hacer probado en el presupuesto nacional con respecto a la medida de la actividad de derechos. En el caso, el presupuesto es para el registro, incautación de documentación relacionada básicamente al orden, al frente, al frente actual del Partido Comunista de Perú, que es en Movalet. Entonces, existen documentos que han llevado a la condición porque actualmente uno de los tesis de la revolución, el resto del frente, específicamente, es el Movalet. ¿Quién es real? No, 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 no se fue de ahí. Señor, ustedes no saben porque hacen lo posible. O sea, que digo, con toda la necesidad, ustedes deben entenderla. Una vez, es un final, no simplemente cumplan lo que es más. En este caso, no está en Movalet. ¿Qué es el Partido? ¿Quién es el Partido? Hay documentación. Está en la resolución inicial. La resolución, lo que quiera. Esto es una resolución aquí. Le llegan los propios. ¿Quién se torce a mi ove? ¿Quién se hace en el mercado? ¿Quién se hace en el mercado?